Saludos a todos los que nos acompañan en un día sensacional. El ambiente es extraordinario y se nota con solo escuchar a la afición que hoy se ha dado cita en un gran número. Es un escenario fantástico. Se puede sentir el drama que rodea partidos como este. Lo que nos recuerda por qué el deporte del fútbol es el más querido en todo el planeta. Adelante entonces, que los protagonistas están aquí para darnos un gran show. Este es un gran anfiteatro, digno de los mejores partidos. ¿Cómo ve, doctor? Ya quieren luego, luego empezar el partido. Ni se esperan. Tiene el chance clarísimo. ¡Le pega a portería! ¡El guardameta responde con autoridad! No era un tiro fácil, pero consiguió conectarlo y se topó con el portero. ¡Y la logró desocada! Tiene un largo trazo hacia adelante. ¡Busca su delantero! ¡La recupera! ¡Qué habilidad! ¡Este muchacho de dónde salió! ¡Cierraso descomunal! ¡Así se juega, señores! ¡Un señor gol! ¡Y les hicieron el primer gol del partido! ¡Impresionante disparo! ¡Imparable! ¡Eso le llamo definición! ¡Justo en el ángulo! ¡Sabía por instinto en dónde estaban todos! ¡No lo pensó! ¡Cuál espectacular! ¡Se rompe el empate! Es 1-0 Son los dueños del trámite del partido Deben mantener la concentración Para sostener su ventaja Muy buena posesión Pero de qué le sirve tener la pelota Un pase fuerte hacia adelante Y ahí termina todo Va al flanco del adversario La devuelve dentro La maneja en largo ¡Qué bien defendieron! Vio el peligro y lo terminó sacando Tofi ¡Esta fue atención con el disparo! ¡Lo metieron! ¡Sube el gol al marcador! Realmente están teniendo mucha atención Rápido, incisivo, letal Todo en cuestión de segundos ¡Gracias! 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 Son dos goles ya Sin recibir respuesta El partido estaba muy activo Con el 1-0 Ahora deben defender esta ventaja Pelota al hueco ¡Qué bien la vio! ¡Acaba el primer tiempo! Ha pasado rápido Con ambos equipos Concibiendo en calidad Y buen gol ¿Qué nos puede decir Acerca de los primeros 45 minutos? Tiene que tomar una decisión ¿Buscará meter Más de los dos goles Me lleva O irá a la segunda Intentando defender Debe tener muy claras Sus intenciones Para el segundo tiempo Hay dos goles De diferencia en el marcador Pero la historia Puede cambiar En los últimos 45 minutos Entramos a los segundos 45 minutos Busca colarla Ni modo Agarrado En fuera de lugar Se emplea a fondo En el costado Tiene una gran opción De disparo Toffi Vio la pelota Desde atrás Y fue tras ella Pero eso fue Lo único bueno Que alcanzó a hacer Aprovecha el espacio abierto Tiene un largo trazo Hacia adelante Intenta filtrar Se pega la banda Y llega la pelota Hasta él No bueno La cabeza De este tipo Parece un artillo La intención fue buena Pero no la concretó De manera adecuada Están buscando Marcar bien En este costado De la cancha Pero la marca De los defensores Fue simplemente Espantoso Y acá viene El pase largo Al espacio No tuvo nada De suerte Con ese balón Profundo Que intentó El pase fue Inteligentemente lanzado Fue muy bueno A profundidad El problema Es que el ofensor No se dio cuenta Nunca Aprovecha La oportunidad Que cerca Se han quedado Al final Un buen remate Si hubiera notado Estaríamos hablando De una cosa Del ojo Toledo Mucha posesión Pero con nula Penetración Y juegan Hacia adelante La patea Hacia adelante Lucha Para tener Un hueco Se emplea A fondo En el costado Ahí Está imponiendo Su físico Y ganó La posición Del balón Y aquí Vienen los cambios Tan esperados No puede evitar Pensar Que los cambios Se necesitan Hacer mucho Más rápido Quizá buscaba La respuesta De sus jugadores Pero se vio forzado Al cambio Al no encontrarlo No pudo conseguirlo Limpiamente Y es foul Aquí le va a dar La piso Es espectacular Sin duda Fue de fuerza Probad Probablemente La mejor opción Esas jugadas Nunca son fáciles De definir Y esto es todo El silbatazo Final ha llegado Espléndida victoria Después de una gran actuación De todos los jugadores Hoy todo le salió Y al final Tuve el resultado Es un equipo muy sólido San León decidió A no perder Y el resultado es excepcional Si no recibes gol Les quitas presión A tus delanteros Para que puedan ser pacientes A nombre de Luis García Cristian Martinoli Les agradece Su preferencia Que tengan muy buenas noches Gracias por sus comentarios